Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy para Estados Unidos, para perderme unos días Donde la DIA me persigues Por la invasión sin permiso Te llevan la mejor parte, es que hay algún descomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo, de una super muy bonita Me limpian bien el camino, y del peligro me quitan Si me veneno un aprieto, luego la muerte bonita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si alguno le quieren traer Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre por más Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culé Muy pronto cae a la poza Dayá Ay Dayá Dayá Ay Gracias por ver el video